Un nuevo concepto de consultorio médico. Aquí en Quick Health es diferente. Le ofrecemos calidad, eficiencia y respeto. Nuestros médicos poseen licencia americana. Cuando tiene fiebre, gripe, dolores, punzadas o infecciones, ¿quién le ayuda? Quick Health con medicina de buena calidad. La conveniencia y el excelente servicio de Quick Health me tiene satisfecho. El costo de la consulta es solamente de $49. No necesita hacer cita previa. La atenderemos sin seguro médico o identificación. Gracias.